Música 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 Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Por qué te pones triste si es inútil ya que lloré? ¿Por qué desde que no fuiste me dejaste tantas dolores? Ahora tengo un amor sino que profunda mis amores Gracias, vamos queriditos, como ustedes, fuerte de la banda Vamos con complacencias, ¿o qué onda? Vamos con el rico que ya lo pidieron desde hace rato para que lo bailen ¡Aquí está la pista!